con amor muy importante la ex no veo que haya trabajado simplemente hoy estos son cosas que pasan no todo lo malo que pasa es por culpa de alguien simplemente pasan las cosas y ya está ok que mira que el ser humano es muy propenso a culpar a alguien cuando pasa algo pero chicas esta vez no pasa nada vale simplemente puede te pasó algo malo y está como le puede pasar a mí alejandra que me hizo la doñita sintió algo por mí daniel al verme ayer en la reunión donde estuvimos gracias un beso alejandra vamos a ver si tuvo algo o alguna alegría vamos a ver viento de la noche enfrentando al temor árbol de la llama fertilidad creatividad destino esta persona quiere estar contigo durante mucho tiempo y también sale la purificación de fuego a ver tú mismo alejandra tienes que centrar en lo importante que hay en tu vida ok él será importante sí pero ahora mismo hay cosas más urgentes si te preocupa que estés con él o no yo te digo que hay una posibilidad muy grande de que él acabe estando contigo ok porque es alguien que piensa mucho en ti y que se imagina mucho una vida a tu lado así que posibilidades hay y posibilidades muy muy grandes jéssica castillo volveremos a tener algo con eduardo o ya me olvido las personas no se les olvida tan rápido jessica aquí sale la liberación liberándote de un apego negativo saliendo hacia el mundo dudas y temores y también ganes quitando obstáculos protegiendo y guiando ok jéssica castillo volverás a tener algo con eduardo si tú lo quieres y si tú tienes la suficiente confianza en ti para seguir adelante tú lo tendrás costará él está muy aprensivo últimamente sin ganas de hablar pero la posibilidad está pero en este caso jéssica tú tienes que mover un poquito vale en otro olvidado es lo que te digo él está aprensivo está con miedo pensando hoy y si digo algo a esta persona no le gusta o tal cual es una persona que ahora mismo tiene muchas dudas y por eso no se ha movido fan brujita dice hola mi ex de tal fecha y yo de otra tal fecha como está ella sin mí vamos a ver pero de corazones la veo por ahora tranquila si que veo o se me muere eterno piensa mucho en ti de una forma bastante profunda y también con el corazón sagrado veo que ay es una persona muy pasional le gusta le gusta estar con gente por lo tanto al estar sin ti pues quizás se siente un poquito sola a pesar de que esté tranquila ella se siente un poquito sola ok y eso pues cuidadito verónica dice si domano es dura e interesada autorizo todo esto será por algo que sí 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 camila camila dice hola chula en procesos cómo va todo con tal persona de tal fecha habrá boda como vea mi hijo me puedo ayudar anda mal la quiero me puede ser me puede hacer pero con una limpia pues claro camino no te preocupes vale vamos a ver cómo te lo que no te preocupes vamos a ver cómo anda tu hijo que eso es lo importante elevación bien pues lo veo bastante bien veo claridad en su vida eso viene muy bien sobre todo para los jóvenes que no saben qué coño hacer eso viene muy muy bien apego esta persona esta persona la que tú has dicho al principio está muy apegada de manera negativa a esa otra persona por lo tanto esa boda no sé si va a tener un final feliz también está si también está el árbol de la llama por lo tanto contigo habrá un nuevo inicio ok una nueva oportunidad para hacer las cosas bien así que poder porque este con las manos de mantequilla se ven están cayendo las casas moro ay familia vienen cositas buenas evelyn rojas evelyn rojas dice eh si evelyn rojas hola mi doña como seguimos con mi amado le pasa algo ay me acabo de descontar aunque dolor eh tal fecha y yo otra tal fecha autorizo todo como sigue mi abuelo ah espérate evelyn rojas nosotros contesté antes ¿no? si es la misma pregunta lo de tu abuelo que dije que iba a salir bien es la misma pregunta luna en acuario el de tal fecha me pedirá pasar justo su cumple vamos a ver espero que si aquí sale la comunicación intuitiva comunicación positiva por lo menos hablará contigo también sale el bosque encantado suerte mucha mucha suerte que vendrá a ti y liberación liberándote de un apego negativo mmm muy importante sobre todo para para uy se me fue las palabras ahora para aquello que te estresa para aquello que te infunde temor o para aquello que te levanta muchas dudas la liberación siempre viene bien ¿ok? sobre todo este este estas dudas que tienes tú sobre el cumpleaños por lo tanto yo veo que pasaré juntos la velada erendira almaraz septiembre y septiembre de otra fecha siguen juntos o se separan tiempo aproximado muy bien vamos a ver pérdida mmm bueno al principio va a haber mucho dolor todo se ha dicho si siguen juntos poco le queda bastante 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 poco tiempo le queda yin yang viene lo justo la armonía mediante el equilibrio esta persona se va a dar cuenta que con esa tóxica no puede estar y por último sale la búsqueda empezará a buscarte tardará tardará bastante también depende mucho erendira almaraz de que tú le abras la puerta sobre todo le abras la puerta a las oportunidades tú tendrás muchas oportunidades para hablar con él para hablar con él y tener las cosas bien bien puestitas pero yo ya te digo erendira almaraz que oye se puede complicar la cosa no pasa nada y por último tenemos aquí a a c a c claudio l de leo yo raquel c aries juntos genial se va a pasar días alejado frío promete y no avanzamos nos casaremos tendré hijos yo sin trabajo fatal y sola debo alquiler hice rituales ayuda hoy mi madre se está está metida ahí en un charquito bastante grande tú no te preocupes que poco a poco vamos a ir solucionando esto cuando hay tantos problemas no podemos enterrarnos en todo el mismo tiempo hay que ir poquito a poco un día nos ocupamos de una cosa otro día de otra cosa y así todo el rato vale hasta que todo esté bien equilibrado lo primero el trabajo vamos a ver bueno aquí me sale bien desagrado veo que esta persona dará un poquito se dará cuenta de las cosas y dirá oye mira yo esta persona no puedo abandonarla aquí el viaje sagrado sale que pasará contigo bastante tiempo ayudándote sobre todo para salir de eso porque ahora tú lo que más necesitas es ayuda logros concéntrate en tu sueño lo que tú quieres no está mal tener esperanza no está nada mal tener esperanza aunque en este caso sí está bien pero hay que hacer hay que hacer vale por último te sale la percepción más allá del velo de la ilusión mucho cuidado con la gente mentirosa y también y también estate pendiente estate pendiente de todo lo que hay a tu alrededor porque siempre se pueden encontrar oportunidades en todos lados y ya por último te sale la luz de luna viajes muchas cosas que vas a experimentar romance con esta persona al lado tuyo y potencial de tu vida puede que hayas tenido una racha horrible has tenido una racha muy muy horrible pero con el potencial aquí veo que la vida va a empezar a sonreírte de una forma un poquito más amable así que hace te salen unas cartas muy buenas te repito esto hay que arreglarlo si tu vida hay que arreglarla pero poquito a poco no se puede hacer todo a la vez poquito a poco así que chicos y chicas ya por hoy terminamos con los super chats pendientes espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo directo soy Santiago David y os deseo unas buenas noches tardes o buenos días o buenos días adiós gracias gracias Gracias.